Pero estamos acá solitos, lejos, en el medio de este lago, Rubén. Nadie nos ve. Bueno, si nos ven no nos damos cuenta. Bueno, eso sí, por favor. Está grabando. ¿Ah? Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en otro vídeo más, esta vez en un lago de la hostia, que no me acuerdo cómo se llama, y que tendré que dejar aquí escrito porque está arriba de aquí, de Icajo. Hemos venido a un lugar aquí de ensueño. Esto parece el lago Ness. Es una mezcla entre Asturias y el lago Ness. Y la verdad es que hemos pasado por una carretera, que esto es muy importante. Hemos pasado por una carretera que tenía música. O sea, según íbamos pasando con el coche, de pronto empezó a sonar una música y como coincidió que había pasado una banda de moteros, pensamos que habían sido los moteros que tenían música o algo así, o que había alguien detrás con esa música. Y resulta ser que era la canción de la pequeña araña que sube al tejado. De Incy Wincy Spider Climbs the Spot Up. No. Climb the spot up. Algo así era, ¿no? Me acuerdo cómo era la letra. Joder, hace un año que cantaba esta canción prácticamente a diario. El caso. Esa cancioncita. Y pensamos que alguien la estaba tocando o algo, pero no, no. Era la carretera. O sea, resulta ser que las marcas del suelo hacen que cuando pasa la rueda del coche por ahí, suene. Entonces, dependiendo de la velocidad que vaya, suena más rápido o más despacio, evidentemente. Y parece que íbamos a la velocidad justa porque sonaba muy bien. Y fue muy divertido, la verdad. Y luego, pues hemos subido aquí arriba, donde un puto bote de estos, que no te cuesta, no sé si era, menos de mil yenes. Aquí, pues bueno, mil quinientos yenes, un bote. Y puede montar hasta tres personas. No ha estado mal. No ha estado mal. De hecho, hay muy buenas vistas por aquí. Y después iremos a la zona de allí del mirador. A buscar un buen sitio donde hacer buenas fotos. Porque aquí con las montañas y demás se ve todo muy, muy guapo. Allí hemos dejado el coche, como podéis ver. No sé siquiera si me estáis escuchando, porque me parece que está muy lejos la cámara ya. Y bueno, nos vamos a quedar un poquito aquí. En mitad del lago, como quien no quiere la cosa. Y bueno, hoy es el último día aquí en Icajo. Lo hemos pasado de puta madre. Cuidado que atropello. Así interceptado por la policía. Muy bien, la policía dorada. Mira, la policía dorada. ¿Qué haces? ¿Inception? A ver ahora. Turismo en directo, ¿eh? Lástima. Por cierto, tenemos que estar contigo en ese, en ese que lo veremos todos. Mira el que él. Por cierto, mirad en pedalear en ese. Chicos, pedalear, hijos de puta, que esto no se mueve. Vaya zánganos. Lo que nos tendría que haber dado es a vosotros una mariquita y a vosotros esto. ¿Para qué? No, es porque hay mariquita. Ah, pero yo quiero el azul. Yo quiero el pato azul. Ah, bueno. Bueno, pues, como os estaba comentando, ya se me perdí. Ya se me perdí. Joder, no hablo español. Madre mía. Vamos a la casa y al fondo del lago. Quiero la casa aquella. Vamos a verla la casa. Nos dará tiempo y media hora que tenemos a llegar allí. Vamos a ver. Si no, va a haber que dar la vuelta. En fin. Después iremos eso, al mirador, donde podremos tener unas maravillosas vistas de todo esto. Y a tirar un par de fotos. Y lo que os comentaba, hoy es el último día ya aquí en Ikajo. Hemos pasado un día bastante raro, porque por la mañana amaneció soleado. Después se nubló. Después ya empezó a llover. Después volvió a salir el sol. Después volvió... La cámara se me va. Y se va el agua. ¡Ay! Oiga, estoy aquí arriba. Gracias. Y empezó a llover. Y se fue. Y se fue. Y vino. Y al final acabamos haciendo turismo por la ciudad. Porque hacía más o menos un tiempo decente. Me compré un haori. Que no es un haori. En realidad es una chaqueta. Pero yo lo llamo un haori porque puedo. ¿Y qué más? Y bueno, otra compañera se compró un kimono. La verdad, súper baratos. A mil yenes. Eran de estos de probablemente alguna señora que se habría muerto en el pueblo. Y la otra aprovechó a venderlos. Pero bueno. No pasa nada. Estaba bastante guapo. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Hemos ido a comer a un sitio bastante cojonudo. Nos van a adelantar ahora por aquí, por la izquierda. Entonces hay que pedirle al mal. Pero entonces no se escucha el audio. Relax, relax. Y nada. ¿Hacía una carrera? Estoy blogueando, por favor. ¿Qué? Estoy blogueando. ¿Qué? ¿Habla con YouTube? ¿Blogueando? Ah. ¿Qué dice tú? ¡Hijo de puta! A mí se le he hecho así, va. Hablamos una carrera. Habla con YouTube. YouTube, ¿qué es una carrera? ¿Pregunta a tus inscriptores? ¿Pregunta a tus inscriptores? ¿Una carrera? Venga, vamos. Dale caña. Venga. A ver qué se rompió. Pero no enfoques a mí, ahora enfoca al fondo. Creo que mejor lo paro ya. Venga, va. Acá no. Damos la vuelta y decimos que ya hemos ganado. Bueno. Le grabamos y lo cuelgas, es que ya ganamos la carrera. Nos hemos dejado atrás. Pero estamos acá solitos, lejos, en el medio de... De este lado, Rubén, nadie nos ve. Bueno, si nos ven, no nos damos cuenta. Podemos hacer un corto. Está grabando. Ah. Bueno, pues al final hemos perdido la puta carrera. Aunque ninguno de los dos técnicamente llegó al fondo, así que no hubo ganador. Pero el tiempo ya tocaba volver y eso es lo que toca. O sea, a ver si vamos ahora al mirador y podemos continuar. Venga, vamos. Bueno, gente. Pues estas son las vistas desde... Desde lo que no es el mirador. Dije que íbamos a ir al mirador, que estaba allí. Allí tomamos fotos, pero no hice vídeos, ¿verdad? Hemos venido aquí hasta la otra punta para ver el atardecer, que lo tenemos aquí. Ahora mismo no creo que veáis mucho, porque está la cámara con suficiencia luminosa para que se me vea a mí. Pero bueno, si hago buenas fotos ya podré editarlas y ponerlas aquí. O si no, podéis pasaros por el Instagram y ya veréis las fotos allí. Así que nada más. Este va a ser el final ya. Vamos a volver ya para Tokio. Porque ya no queda tiempo, nos quedan cuatro horitas por delante. Parece que hay atascos y que probablemente tardemos tres horas en hacer cien putos kilómetros de mierda. Así es este país. Lento de cojones. Pero bueno, es lo que hay. Me está poniendo nervioso una puta araña que hay ahí arriba. Pero bueno. Volve para acá. No sé dónde está. Está aquí. Ah, no, es que... Ah, ya, ahora sí se nota. Volve para acá. Y nada, ya os contaré la historia de Atami... De Atami, perdón. De Ikajo. En muchas más anécdotas. Yo creo que esto va a ser simplemente una visita de lo que ha sido esto. Y lo que he grabado con el teléfono. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Darle like. Suscribíos si no lo estáis y esas cosas. Y compartirlo. Si no, la araña picará a todo el mundo. También quieres ser youtuber, la araña. Madre mía. Mira cómo sube. Qué guapo. No, pero es que acaba de bajar hasta aquí. O sea... Y tú preocupado. Sí. Le gustas. A la araña. A la... Se acabó. No. A la araña. Gracias por ver el video.